Hay muchas familias que ya no tienen paz, se viven, viven peleando, discutiendo, celando y tantas cosas más Cuando hay un conflicto entre la pareja, cuando hay un conflicto entre los hijos, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice que debemos acudir de inmediato a Dios, Él está dispuesto a escucharnos y ayudarnos a resolver nuestros conflictos matrimoniales En cierta ocasión hermano Freddy, había una pareja que tuvieron problemas y muchos problemas ¿Qué hizo el hombre donde vio que ya no tenía solución a sus problemas? Buscó otra mujer, escuchen, buscó otra mujer Bueno la segunda, ¿qué hizo? Ah, le dio cariño, amor, mientras había billetillo Amor y todo, pero cuando se acabó el dinero, ¿qué hizo? La amante vino y le rajó la cabeza a este varón Regresó el varón con su verdadera esposa, le pidió perdón Rajado la cabeza, vino la primera esposa, lo perdonó Y miren ahorita, este hombre se repitió de corazón, se repitió de corazón Y este varón es usado por Dios en todo el mundo Un gran predicador de la palabra, tenemos a Dios Tenemos un Dios restaurador, que perdona pecados De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas Yo no sé qué ha hecho usted hermano Freddy, hermana, aquí a nuestra hermana Rolendi Yo no sé qué han hecho, pero todo lo que ha quedado, quedó atrás De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, todo lo malo que hicimos, quedó atrás en el pasado, es aquí Todas son hechas nuevas No busquemos a Dios, sólo cuando tengamos necesidad o emergencias Hermano Freddy, hermana Rolendi No busquemos a Dios, sólo cuando tengamos necesidad, sólo cuando tengamos emergencias Dios no es sólo para emergencias Busquemos a Dios todos los días Y de qué manera lo vamos a buscar En oración Leamos la palabra de Dios Y obedezcamos la palabra de nuestro Dios Dios, cuando podamos, ayunen, cuando puedan, ayunen Asisten a las vigilias Congréguense en los diferentes cultos que se realizan en la iglesia ¿Cómo mantener un matrimonio saludable? Orando en todo tiempo Que la pareja, que ya son una sola carne Oren constantemente Cuando regresen del trabajo, hermano Freddy Hermana Aquí, hermana Rolendi Cuando regresen de su trabajo Busquen de Dios, agárrense de la mano Y digan, gracias Señor Porque hemos regresado del trabajo Gracias por cuidar de mis hijos Padre, en tus manos encomiendo mi matrimonio Siempre oren ¿Cómo mantener un matrimonio saludable? Orando en todo tiempo Que la pareja, que ya son una sola carne Oren constantemente Leyendo la Biblia Y obedeciendo Lo que dice la palabra de Dios Lean la palabra ¿Cómo mantener un matrimonio saludable? Cumpliendo cada uno Con su responsabilidad El hombre debe ser el líder espiritual en el hogar Y también Un buen proveedor Y protector De su casa Cuando el esposo Cumple con sus responsabilidades Entonces El matrimonio es más fuerte Y el hogar Es un lugar Más feliz ¿Cuántos de ustedes hermanos? Hombres Varones Le hablo a los varones ¿Cuántos de ustedes tienen leña frente a su casa? Porque esa es la responsabilidad del hombre Pero he visto muchas mujeres Cortando y cargando su leña Y el hombre Cruzadas Patrón En el campo de fútbol Comiendo sus chicharrones Coca-Cola Y la mujer Cortando leña Cuando es responsabilidad del hombre Es responsabilidad de nosotros los hombres Tener nuestra leña Seca Y a la mujer ¿Cuál es la responsabilidad? Hacer las Los sagrados alimentos Que las tortillas Estén bien preparadas Cuando llegue el hombre a la casa Pero en este caso Hermana Hermana Rolendi Que está en la Unión Americana Quizá trabajará Se tienen que comprender Quizá primero llega hermano Hermano Freddy Y después hermana Rolendi O Rolendi Yo no sé cómo Qué horarios de trabajo tiene Pero se tienen que comprender Cuando el esposo Cumple con sus responsabilidades Entonces el matrimonio Es más fuerte Y el hogar Es un lugar más Feliz ¿Cómo mantener un matrimonio saludable? Que la esposa cumpla Con sus responsabilidades No sólo el hombre También La mujer Pero hoy en día Muchas mujeres Están incumpliendo Sus responsabilidades Ya no cumplen Y por eso Hay tanto divorcio Hoy en día Hay mucha desintegración familiar ¿Cómo mantener un matrimonio saludable? Que la esposa cumple con sus responsabilidades Que la esposa cumpla con sus responsabilidades Muchos dicen ¿Quién es la primera que se levanta? De primero La mujer Dice Pero hoy en día Muchas mujeres se levantan de último Han dejado que sus hijas Levantate Levantate A veces son las hijas No en todos los hogares Pero hemos visto Que a veces la mujer es la última en levantarse Hemos visto hogares Hemos visto hogares donde el hombre hace el fuego Hemos visto hogares donde la mujer Perdón, el hombre es el que echa la jarría de agua para calentar Calentar y hacer el café Yo no sé a quién le estoy hablando hoy Pero también hemos visto que muchas mujeres Han estado cumpliendo sus responsabilidades Dios bendiga a estas mujeres Trabajadoras, mujeres Que han estado cumpliendo con sus responsabilidades El día de ayer Por medio de la transmisión Pude ver el rostro de hermano Freddy Y la hermana Rolendi La felicidad que se reflejaban en sus sonrisas Por el acto de obediencia a Dios Dios bendiga su matrimonio hermano Freddy Y hermana Rolendi Dios los bendiga Dice la palabra del Señor Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes Y tenga de ustedes misericordia Jehová Jehová alza sobre ustedes su rostro Y pongan ustedes paz Paz Hermano Freddy y hermana Rolendi El día de ayer pues contrajeron matrimonio Hicieron el paso de obediencia Dios los bendiga La mayoría de seres humanos Que dan inicio a la vida matrimonial Lo hacen con la esperanza De que en el transcurso de los años La relación de pareja Sea fortalecida Y la comunicación conyugal Permita superar cualquier dificultad Que se presente Pero muchas veces no es así Les estaba diciendo de este testimonio De esta pareja Que por muchos años Estaban unidos Y eran felices Se casaron Y a los 15 días Se separaron ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Faltó oración Hoy que hermano Freddy Y hermana Rolinda Pues han hecho este paso de obediencia Es cuando más tiene que orar Orar Tomarse de la mano No solo ustedes dos Sino también los hijos Decirle Señor Gracias Gracias Porque has cuidado mi vida Gracias porque has cuidado mi esposa Gracias porque has cuidado mis hijos Igual la esposa Tiene que darle gracias a Dios Por haber cuidado su esposo De sus hijos Su vida Todo Dice la palabra Que los ángeles de Jehová Acampan Alrededor De los que Le temen Y los Defiende Entonces ¿Quién nos va a defender a nosotros? Dios La misma presencia Los ángeles de Dios Pero cuando no hay oración ¿Qué pasa? Enfrentamos luchas Y muchas veces No las podemos superar Es cuando Muchas veces decimos Ya no podemos Yo ya no puedo Con esta mujer Dice el hombre ¿Qué dice la mujer? Yo ya no puedo Con esta Con este hombre Mejor Voy a ir al juzgado De paz Quizá ahí habrá solución No estamos en contra De eso Cuando ya no se puede Hay que acudir A las autoridades Porque para eso Los dejó Dios Yo animo Hermano Freddy Y hermana Rolendi Que se amen Tengan comunicación Constante Y se comprendan Para enfrentar Los desafíos De la vida Casarse es fácil Permanecer casado Es el reto ¿Quién no se casa? Los patajos de 13, 14 años Ya se quieren casar Ay dice Es que no aguanto Amo A esa mujer La mujer dice Igual Amo a este varón Casarse es fácil Permanecer casado Es el reto No se trata De cuánto amor Tenemos al principio Porque al principio Todos amamos Te amo mi amor Te quiero Y tanto Y besos Y besos Y hasta la pareja Está viendo tele Juntos Hay abrazos No se trata De cuánto amor Tenemos al principio Sino de cuánto amor Construimos al final Mis respetos Para los ancianitos He visto ancianos Que ahí va el hombre Adelante Y la mujer Atrás Se sientan juntos A comer Oh Dios bendiga Esos matrimonios Dios bendiga A estos ancianos A estos adultos De 40 50 años Que andan juntos No se trata De cuánto amor Tenemos al principio Porque al principio Todos amamos Sino de cuánto amor Construimos al final Felicitamos Hermano Freddy Y a su amada esposa Rolendi Porque no sólo Han hecho el paso De obediencia Ante Dios Sino que también Le dan acción De gracias a Él Por su nueva construcción Por su nueva casa Felicidades Hermano Freddy Felicidades Hermana Rolendi Felicidades a sus hijos Dios los bendiga Dios quiere que sus hijos Nos mantengamos En pie En la lucha Frente a las adversidades Dios quiere que Dios quiere Dios pide Demanda de nosotros El esfuerzo Y la valentía Esforzarse Significa Continuar Hacia adelante Es un paso más Hacia adelante La gente que triunfa Nunca mira atrás Hemos visto Ya la casa De hermano Freddy Bonita construcción ¿Cuánto invertiría Hermano Freddy Unos sus 10 mil Unos sus 10 mil quetzales Para hacer esa casa? ¿Qué dicen ustedes? Unos sus mil quetzalitos Para hacer una casa así Si así fuera Uff Todos tuvieran mansiones Pero Quizá Él dijo Voy a Tengo 100 mil quetzales Quizá dijo Empezó a construir Quizá con Lo que tenía Yo no sé cuánto tenía Pero fue invirtiendo Invirtiendo Quizá 200 mil 300 mil 400 mil Medio millón Quizá Pasó más del millón Y ahí tenemos la casa Hoy ha sido dedicada La casa Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Hemos orado La presencia de Dios Está ahí ¿Qué dice la palabra Del Señor? ¿Qué dice? La palabra dice Ahora estarán abiertos Mis ojos Y atentos Mis oídos A la oración En este lugar ¿Por qué? Porque se ha dedicado Esa casa Al Señor Porque ahora He elegido Y santificado Esta casa Para que esté En ella Mi nombre Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Estarán aquí Estarán ahí Para siempre Ha sido marcado Ha sido sellado Con el poder Del Espíritu Santo Hemos invitado A Dios Hemos invitado A Jesús Hemos invitado Al Espíritu Santo Para que su presencia Esté en la casa Del hermano Freddy Y en la casa De su amada esposa Y la de sus hijos ¿Qué le pasó A la mujer de Lot Cuando volteó A ver atrás? ¿Qué le pasó? Nosotros cuando Iniciamos un proyecto ¿Qué hacemos? Perseveramos Vienen muchos desánimos Muchas veces dicen No vas a poder No vas a lograr No lo vas a hacer El enemigo es el que viene Y susurra en nuestros oídos Pero el Señor dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Es el que estará contigo No te dejará Ni te desamparará ¿Qué le pasó A la mujer de Lot Cuando volteó A ver atrás? La mujer de Lot Al darse la vuelta Por voltear A ver hacia atrás Desobedeciendo El mandato de Dios Se convirtió En estatua de sal En castigo divino Por su curiosidad Tengamos mucho cuidado Hermano Freddy Hermana Rolendi Mucho cuidado Tengamos mucho cuidado Dios nos pide Que seamos fuertes Y sigamos adelante Ser fuerte Es nuestra única opción El continuar Y confiar en Dios Es nuestra única opción Hermano Freddy Su esposa E hijos Los hombres Y mujeres De éxito Son aquellos Que hacen La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es estar orando En todo tiempo La voluntad de Dios Es estar vigilando En todo tiempo La voluntad de Dios Es estar ayunando Cuando puedan Ayunen en familia La voluntad de Dios Es estar cumpliendo Con nuestro santo privilegio En la iglesia Quizá ahora ustedes Se van a empezar Han estado congregándose Seguirán congregándose Quizá tendrán privilegios Y el día que vengan aquí Ya tienen un pastor Que los está esperando Dios bendiga A su pastor Hay un equipo de líderes Que los van a estar esperando Con los brazos abiertos Diciéndole Bienvenido hermano Freddy Diciéndole Bienvenida Mi amada Hermana Y a toda su familia ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos cuándo Pero lo que si sabemos Desde que un día Primero Dios Van a regresar sanos Y bendecidos Económicamente Bendecidos espiritualmente También la voluntad de Dios Es que trabajemos Tengamos un trabajo material Seamos responsables Con nuestro trabajo Para devengar un salario Y poder llevar el sustento A nuestro hogar Sean responsables Amados hermanos Allá con su trabajo En la Unión Americana Gracias a ese trabajo Han podido Sufragar gastos Que se están ocasionando En este momento De acción de gracias Gracias a ese trabajo Ustedes hoy Han hecho una casa Gracias En primer lugar A Dios Porque es la fuente De bendición Ánimo hermano Freddy Y a su amada esposa Rolín Rolendi Dios los bendiga La gratitud a Dios Es clave Para desatar El poder Sobrenatural Sobre sus vidas Ser agradecido Es una virtud Del carácter Que se desarrolla Reconociendo Que lo que tenemos Y lo que somos Proviene de Dios Dios les ha dado Una oportunidad De conocer Estados Unidos Hermano Freddy Ya ustedes Ya conocieron Muchos lugares Su esposa Ya conoció Quizás Sus hijos Ya conocieron Hoy Ustedes están trabajando En ese bello lugar Yo quiero felicitarlos Por darle El reconocimiento En primer lugar A Dios Por ser agradecidos Y reconocer Que lo que tienen Proviene de Dios Ten ahora Dice tu La palabra del Señor Dice Ten ahora Bien bendecir La casa De tu siervo Hermano Ya fue Bendecida su casa Lo hemos dedicado Al Señor Para que permanezca Perpetuamente Delante de Dios Porque tú Jehová Lo has dicho Y con tu bendición Será bendita La casa De tu siervo Para siempre Que nos dice Que nos dice En el libro De Geo Capítulo 2 Versículo 9 La gloria Postera De esta casa Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Dios los bendiga Dios bendiga El matrimonio De hermano Freddy Su esposa Dios bendiga Sus hijos Cuantos de los Que estamos aquí Hemos conocido La unión americana Como es La unión americana Es bonito Si es un lugar Muy bonito Muy Un lugar Muy atractivo Todos desean Ir a Estados Unidos Pero no a todos Se les concede La oportunidad De ir a Estados Unidos Pero el trabajo Ya es muy duro Tuve la oportunidad De estar cinco años En Estados Unidos Cinco años Y ya es cinco años Bien trabajados Los que hemos ido allá Sabemos que allá Se trabaja Duro Pero gracias A papá Dios Que nos dio la oportunidad De estar allá Hoy aquí le servimos A Dios Hermano Freddy Que Dios le dé Sabiduría Para conducir A su familia A su amada esposa Que Dios le dé Sabiduría Para poder instruir A esos niños A esa nueva familia Que vendrá Que Dios Les dé Sabiduría Para administrar El tiempo Tiempo para Dios Tiempo para trabajar En lo material Que Dios le dé Sabiduría Para administrar El recurso económico Como lo ha hecho Como lo ha hecho Hasta el día De hoy Siga El día Que regrese Traiga un buen capital Porque también En Concepción Tutuapa Aquí está Dios Y aquí Dios Los puede bendecir En grande Pero con un buen capital Pero con un buen capital Ahorren Ahorren Amense Busquen de Dios Oren en todo tiempo Voy a pedirle a todos Dios bendiga A la mamá De Hermano Freddy Dios los bendiga Dios bendiga Pues ya sabemos Que el papá De hermano Freddy Hace muchos años Que falleció Dios Sabe Donde está él Pero Dios bendiga A la mamá Voy a pedirle Aquí a los familiares De hermano Freddy Que pasen aquí al frente Voy a pedirle A los familiares También de Su esposa Hermana Rolendi Los familiares Que pasen aquí Vamos a orar Por ellos Vamos a dedicar Este momento De acción de gracias A Dios Dios bendiga Hermana A la mamá De hermano Freddy Hermana Edelmira Soy la Méndez Mamá de hermano Freddy Dios la bendiga Pase aquí El papá De hermano Freddy Freddy se llamaba Pedro Morales Él en el año 2015 Falleció Falleció Pero aquí está La mamá De hermano Freddy Dios la bendiga Hermana Edelmira También vamos a pedirle También vamos a pedirle A los familiares De hermana Sí hermana Hermana Rolendi Están los papás La mamá La mamá La mamá De hermana Rolendi Voy a pedirle Que pase aquí al frente Por favor A los abuelitos Si están los abuelitos Don Abraham Tengan la bondad La bondad De pasar aquí Los abuelos De hermano Freddy Morales Méndez A los abuelitos De hermana Rolendi Tengan la bondad De pasar Si están los tíos También voy a pedirle Aquí a Dios bendiga A los tíos De hermano Freddy Hermano Cresencio Morales Dios bendiga A don Pablo Morales Tíos de hermano Freddy Morales Méndez Si están aquí Acompáñenme Vamos a orar A la abuelita Dios la bendiga Dios la bendiga Hermana Dios la bendiga A la abuelita A los abuelitos Vamos a orar Y voy a pedirle A todo el pueblo Yo creo que Fuimos invitados Para que también Oremos A favor De hermano Freddy Y su amada Esposa Hermana Rolendi Pérez Vamos a orar Levantemos nuestras manos Declarando bendición Hasta que sobreabunde En la vida De cada uno De ellos Dios bendiga Ahora que han hecho El paso de obediencia Hemos visto Muchos matrimonios Que día a día Se han fortalecido Por qué Porque han buscado De Dios Han buscado De Dios Como pastor Como ministro De Dios Tengo el santo Privilegio En dedicar En dedicar a la gloria De nuestro Dios Este solemne acto De acción De gracias Como reconocimiento Sincero En primer lugar A Dios Por ser el creador De la vida De hermano Freddy Y hermana Rolendi Pérez E hijos Dice la palabra Del Señor Reconocer Que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas De su prado Dios bendiga Al pastor Rogelio Vamos a orar Voy a pedir A los pastores Que me ayuden A ministrar La vida de los familiares Y vamos a orar Bendito Dios Padre eterno En esta hora De la tarde Llegamos ante tu presencia Dedicándote Este culto Este culto De acción De gracias Como un acto Solemne Como reconocimiento Sincero En primer lugar A ti Nuestro Dios Por ser el creador De la vida Tu palabra Dice Reconocer Que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas De su prado Padre ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los cantos Que. Y no nosotros